Jajajajaja Tranquila Negrita Todavía no tenes derecho, pasaron apuntando ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Quiere? 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 Ahí está habiendo uno repeticiones ¿Quiere? Ahí falta jugar con violina ¿Quiere? Ahí está Le daba a todo ese hombre pero no pasó nada ¿Quiere? 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 ¡Ejo del diabla! ¡Ejo del diabla! ¡Ejo del diabla! ¡Era la mejor parte! Espíritu mira quién está aquí venga papá, lo volvié al contrario al Sniper, el botchito Sniper ahí viene no, ando vamos a quedar con Alejandra Julio, mira ese botchito mira ese botchito que viene atrapa ese fue la mañana pega todos los enifazos que tira pero con los otros los pega ya vas a ver no sin si no 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 ¡Alright! ¡71! ¡Vamos! ¡Se detiene que ver si nadie paga! ¿Ve? ¡Ve a la muerte a ella! ¡Uy! con eso andaba marcando a la gente que le vas a contar vos de esencia a estos tontos si con eso lo marcamos que le vas a contar de esencia a estos tontos uy como te dice, especialmente a los negros tontos castro, 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 castro no es tonto ni negro ¿cuál de los dos fue? julio julio quiero que me salga esta, este aumento a mi se llama sin hilo y no se pese, se llama puerta aquí cabe, yo lo tengo y 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 No me escucho, no me escucho. ¡Ven, Snider! Vamos a ver. ¿Pero qué te gusta jugar más, Julio? ¿Pero qué te gusta jugar más, Julio? ¿Pero qué te gusta jugar más, Julio? ¿Pero qué? Ah, Julio, para que lo pongas en todo, te sientes que le desear de nada a frangar. Pero el piolín se alcanzó a jugar con Julio, ah. ¿Pero qué te gusta jugar más, Julio? No. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Vamos, Julio! Vienen, vienen en Galas. ¡Suscríbete al canal! 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 está disparando se murió en marco sigo de la que acuerda carlos ha molido aquí intenté construir una pared para poderlo revivir donde no pero ya quedan en ventaja usted ya no hay donde ah no si hay uno, si hay uno anda 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 yo solo estoy ahí, este más está aguantando zona ahí ve dale dale ya lo vieron uy acá hay gente dale dale no hay gente, no revivar, no revivar porque hay gente ustedes están frenando con el, porque yo voy a revivir si solo queda uno solo queda uno revivamos a otra, revivamos a otra no podemos, no podemos, no podemos, no podemos muy bien vamos, salida salida, salida salida, salida se la manda el patrón salida 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 bueno, la ultima del día la ultima que ganamos de día y también ganamos salida vamos allá me distinto mal chiqui chiqui ¿qué? qué?